Entonces pues, que siga la fiesta. La quinta medalla es para Manji, Samurai Inmortal de la serie En Progreso, Mugen No Yurujin, concebida en su totalidad por el maestro del gore, Samurai Hiroaki, y traída recientemente a la pantalla chica por los estudios V-Train y Production IG. Manji fue alguna vez un Samurai al servicio directo de un señor feudal de prominencia. Al darse cuenta de que estaba siendo utilizado para asesinar en nombre de un hombre malvado y corrupto, decide abandonar el clan al que pertenece, ganándose con ello el estatus de asesino a la saga. Una serie de eventos llevan a que Manji elimine en un duel o al esposo de su hermana, oficial del gobierno feudal, delante de los ojos de ésta. Él pierde un ojo en el proceso, y su hermana sufre de una regresión mental, comportándose como chiquilla. Para colmo, su reputación como forajido atrae a asesinos a sueldo que acaban por quitarle la vida a su hermana. A partir de este incidente, Manji renuncia del todo a la posibilidad de llevar una vida pacífica, y está determinado a matar a mil villanos antes de morir. Bajo circunstancias regulares, en especial en un país que ya no se halla en estado de guerra, tal meta sería considerada un disparate, pero Manji tiene en el interior de su cuerpo una especie de gusanos mágicos llamados Kesenshu, que regeneran sus heridas, e incluso unen miembros cercenados. Técnicamente, Manji es inmortal, pero los Kesenshu también son débiles a ciertos venenos y a un gran número de mutilaciones, por lo cual se le puede matar. Manji inicialmente está en persecución de los miembros de la escuela Hitor Yu, quienes asesinaron brutalmente a los padres de Rin, una niña de la que acaba por ser guardaespaldas. Aún queda mucho por averiguar sobre la personalidad de Manji, pero como otros antihéroes, es bien sabido que guarda en su corazón un pequeño espacio para el bien gracias a la influencia de Rin, por la cual, aunque renuentemente, siente algo más que simple afecto. Sin embargo, Manji es un asesino, y admite en repetidas ocasiones lo mucho que le excita la tensión de los duelos y que, como una parte de él, simplemente no puede, o no quiere, abandonarla. Cabe destacar que Manji, al ser un samurai renegado y peleador no convencional, cuenta con un arsenal de armas cortadoras de diseño extraño, pero con un propósito específico en combate, lo que hace de él un guerrero con una infinidad de formas de deshabilitar y eliminar a sus contrincantes. El merecedor del cuarto galardón es Saito Hajime, personaje no protagónico pero de vital importancia de la serie Ruronic Inshin, obra del mangaka Watsuki Nobujiro. Saito está basado en un personaje histórico del mismo nombre, y fue capitán del Shinsengumi, cuerpo de policía especial del gobierno feudal durante sus últimos años, así como también oficial de seguridad pública y del ejército después de la restauración Meiji. Saito es diestro tanto con la espada como en el combate mano a mano, pero lo que lo caracteriza es el gatotsu, una técnica que, aunque desplegable en diferentes posiciones, es básicamente una estocada lanzada hacia el pecho o abdomen del contrario con la mano izquierda, acompañada de una carga. Saito peleó durante la guerra Boshin contra el protagonista de la serie, Himura Kenshin, en una etapa en la que él aún se desempeñaba como asesino de la facción que buscaba abolir el gobierno feudal, pero el duelo quedó inconcluso en el fragor de la batalla, y no fue reanudado sino hasta varios años después de la restauración, en 1878, justo después de la muerte del restaurador Okubo Toshimichi. Saito, a pesar de haber dejado atrás en apariencia su pasado como capitán del Shinsengumi, es descrito como alguien que no ha conseguido olvidar del todo su lado asesino, el cual está propenso a despertar cada vez que se bate con un enemigo de su talla, incluyendo a Kenshin, por supuesto. A pesar de haber matado a decenas de personas mientras apoyaba al bando perdedor, Saito, como individuo, no guarda arrepentimientos, y siempre ha considerado tener a la justicia de su lado. Una justicia que, así deban rodar varias cabezas en el proceso, él defenderá. La mayor parte del tiempo Saito mantiene la compostura, burlándose de aquellos que se dejan llevar por sus emociones más que por su sentido común. Es directo, altanero, mañoso, pero al final del día, increíblemente, sabe reconocer a gran escala la diferencia entre el bien y el mal. Acercándonos al tope, en la posición 3, está Sawa, joven asesina y vigilante del mundo futurista de Kite, producto del director Metsuya Suomi, para el estudio ARMS. Sawa es una huérfana que, desde el asesinato de sus padres, ha sido criada en secreto por un par de policías corruptos para asesinar por encargo a individuos que generalmente son criminales sexuales como violadores, pedófilos, promotores de pornografía infantil, etc. Sawa se dedica a ello en parte porque sus padres fueron supuestamente asesinados por tipos que se ajustan a este perfil, creyendo en la promesa de sus protectores de que algún día darán con los perpetradores, y también porque ella simplemente no tiene a dónde ir. Sawa se desempeña como estudiante de preparatoria en su vida regular, pero fuera de ella se ocupa de volarle los sesos y órganos internos a delincuentes con balas explosivas especiales que detonan a los pocos segundos de haber penetrado en el cuerpo del objetivo. Sawa eventualmente llega a conocer a Oburi, un joven asesino como ella, quien se encuentra en proceso de retirarse del negocio de matar, y cuya especialidad es el uso de diminutos dispositivos explosivos. Sawa y Oburi llegan a descubrir que están siendo utilizados por sus protectores, y planean un modo de matarlos y escapar así del círculo vicioso de muerte en el que se hallan. Sawa, de hecho, desde hace algún tiempo es el objeto sexual de Akai, el policía que la rescató y enseñó todo lo que sabe de asesinar, pero quien en realidad es el verdadero autor de la muerte de sus padres. La historia de Sawa es una muy triste en verdad, plagada de infortunios, traiciones y los innumerables horrores de los bajos fondos de la sociedad, pero también es un hecho de que Sawa, con el paso del tiempo adquiere convicción en lo que hace, y matar se vuelve tan natural para ella como comer o dormir. La medalla de plata es para el autoproclamado dios del nuevo mundo, Light Yagami, poseedor de uno de los ya mundialmente famosos utensilios de muerte, de Snowt, objeto central de la serie que lleva su nombre, cortesía del autor Ova Tsugumi, y puesta en televisión por, otra vez en este conteo, Madhouse. Light no es experto en artes marciales o en el uso de armas de fuego, pero cuenta con el de Snowt, que es, después de la bomba atómica, el arma de destrucción masiva más letal sobre la faz de la tierra. Light lo adquirió de un Shinigami, o dios de la muerte, llamado Ryuk, al dejarlo este caer en nuestro plano de existencia, y desde que lo obtuvo se obsesionó con lo que para él era, entre comillas, hacer justicia. Por medio de este Light, con solo escribir el nombre de alguien en sus páginas, puede matarle de un paro cardíaco en cuestión de segundos, esté donde esté, aunque también puede especificar las condiciones de la muerte por escrito. Hay otras reglas respecto a su uso, pero esas son las que más se repiten a lo largo de la trama. Durante meses, Light se dedica a matar criminales convictos, muchos de ellos sentenciados a muerte, y al tener a la policía japonesa, al FBI, y a la Interpol detrás de él, comienza a matar también a aquellos que se interponen en su cruzada por hacer del mundo uno justo y sin violencia. El Death Note no es propiedad exclusiva de él de por vida, y puede pasar a manos de otros, pero es en este punto donde se ponen de manifiesto las aptitudes de Light como su poseedor. Light es un estudiante prodigio. Un intelectual con una capacidad deductiva monstruosa, que siempre lo tiene varios pasos adelante de los mejores elementos de la policía. Light hace uso extenso del análisis para preparar sus estrategias, e incluso deja boquiabiertos con su ingenio maquia bélico a Shinigamis que han vivido miles de años. Light consigue burlar a sus perseguidores por un largo tiempo, e incluso se logra deshacer de quien fuera su némesis, el excéntrico pero sagaz detective conocido con el seudónimo L, pero cuyo nombre real es Lowlyette. Cuando hablamos de Light Yagami, hablamos de una figura controversial, que crea paulatinamente un culto en torno a su persona, compuesto por fanáticos que creen que él es, literalmente, Dios, pues ha venido a castigar a los malos y a traer justicia inmediata a sus víctimas. Sin embargo, no escapa a la gente con sentido común de que Light es simplemente alguien cegado por el poder, disfrutando enfermizamente del hecho de saberse dueño del destino de las personas, claro, siempre y cuando sepa el nombre de éstas. Dejando esto de lado, sin embargo, su carisma y complejidad psicológica lo han convertido en un referente moderno de poder, carácter y estilo en el mundo del anime manga. Así sea por su estatus de erudito o por su imagen de héroe noble al renunciar temporalmente a sus derechos de posesión sobre el desnout, no nos cansaremos de verlo llevarse a la boca una patata frita. Y en tanto en la posición principal como en el pináculo de los francotiradores Stadyuk Togo, seudónimo del asesino a sueldo Golgo XIII, personaje concebido por el genio de Saito Takao, y protagonista de un buen número de mangas, series, películas y hasta juegos de vídeo que llevan su nombre de guerra. Datos como su nombre verdadero, nacionalidad, familia e incluso perfil de combate son desconocidos. Trabaja solo, y sus proveedores, de armas, información o contactos, nunca son los mismos. Duke no solo ha sido contratado como asesino, sino también como agente doble durante la Guerra Fría, haciéndose de perseguidores en la CIA, la KGB, el MI6, y otras agencias de inteligencia. A lo largo de su historia como espía y asesino profesional, le han salido infinidad de enemigos, pero él siempre haya un modo para evadirlos y, aunque las persecuciones se den en medio de una misión, Duke la cumplirá a cabalidad. La cantidad de mujeres con las que Duke Togo se ha acostado alcanza niveles estratosféricos, pero él jamás tendrá una pareja fija, ya sea por el alto grado de peligrosidad de su profesión, o por el simple hecho de que él no tiene tiempo para el amor. La puntería de Duke es impecable, y es conocido en su ámbito por lograr tiros certeros desde distancias y ángulos imposibles gracias a su M16 modificada, caracterizada por un gatillo con pulso de botón, y un efecto de retroceso mínimo. Duke Togo, en general, es el asesino que todos los asesinos quisieran llegar a ser. Tiene millones de dólares en cuentas de bancos suizos, posee estilo, soltura, atractivo aspecto físico, conoce el mundo de punta a punta, y puedes considerarte muerto, sin exagerar, si te atreves a joder con él. Duke Togo no necesita de nada para volverse inmortal. Ya lo es. Bien, con esto doy fin oficialmente a este conteo. Espero contar con sus oídos otra vez para uno nuevo más adelante. Cuídense mucho. Adiós.